El Comandante La tierra se tensó y hoy vivo en el calma En forma de destrucción, virus y armas Pero la esperanza no se pierde, alegra el alma Después de la tormenta, viene la calma Hoy el planeta, prende sus alarmas En mi país la economía se desangra Los corazones se desarman Este virus nos lleva a todos como fantasmas Arrancando almas, una oración al cielo Levantan las palmas, guíame Señor Y la palabra en mi plasma Ilumina a esas personas Y de la muerte salva No dejes que mi camino se me convierta en el calma Ayúdame, por favor, quiero volar No quiero más guerra, quiero tierra y que la paz Quiero ver en sus caras esa felicidad Pero la necesidad, corrompe a la maldad La tierra se cansó y hoy vivo en el calma En forma de destrucción, virus y armas Pero la esperanza no se pierde, alegra el alma Después de la tormenta, viene la calma 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 Y no